En el libro viene algo que nadie se lee, que es esta barrita. Esta barrita significa condicionado. ¿Vale? ¿Qué significa condicionado? Por ejemplo, la probabilidad de A condicionado a B quiere decir, la probabilidad de que ocurra el suceso A sabiendo que ha ocurrido el B. El ejemplo que hemos hecho ahora. Tenemos nuestra urna con bolas azules 3 y bolas rojas 2 En principio, al sacar la primera bola no hay ningún cambio. La probabilidad de que salga azul es 3 de 5 y la probabilidad de que salga roja es 2 de 5 Pero ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Porque no vuelvo a meter la bola Ahora, si saco una bola azul quedan 2 azules y 2 rojas y si saco una roja me quedan 3 azules y una roja y las probabilidades que salen aquí son las siguientes ¿Cuál es la probabilidad de que salga azul en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera? ¿Cuál es? 2 cuartos Quedan 2 azules Y aquí sería ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera? Sería también 2 cuartos porque hay 2 rojas Es una cuestión de notación Y ahora si la primera es roja en la segunda te puede salir azul o roja ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul en la segunda sabiendo que ha salido roja en la primera? 3 cuartos ¿Y cuál es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido roja en la primera? 1 cuarto Una vez hecho el árbol así es muy fácil calcular la probabilidad de que te salga azul en la primera y azul en la segunda sería sólo multiplicar las ramas 3 quintos por 2 cuartos ¿Cuál es la probabilidad de que te salga azul en la primera y roja en la segunda? Pues sería esta por esta que da la casualidad que es igual que lo de arriba ¿Cuál es la probabilidad de que te salga roja en la primera y azul en la segunda? Sería 2 quintos por 3 cuartos ¿Y cuál es la probabilidad de que te salga roja en la primera y roja en la segunda? Sería 2 quintos por 1 cuarto De estas cuatro cosas que hemos hecho podemos deducir que la probabilidad de que te salga azul en la primera y azul en la segunda es lo mismo que la probabilidad de que te salga azul en la primera por la probabilidad de que te salga azul en la segunda sabiendo que has salido azul en la primera que es esta siguen las dos ramas y las multiplicas 3 quintos por 2 cuartos probabilidad de que te salga azul en la primera por la probabilidad de que te salga azul en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera si ahora operáis, os queda 6 partido 20, 6 partido 20 6 partido 20, 2 partido 20 6, 12, 18, 20 entre 20 es 1 la suma también es 1 ¿qué es lo que cambia? que al ser dependiente cambian estas probabilidades pero el resto de las operaciones son iguales cosas que os pueden preguntar de ese árbol pues os pueden preguntar, por ejemplo ¿la probabilidad de que salga azul en la primera? 3 quintos ¿la probabilidad de que salga? roja en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera 2 cuartos porque después de sacar la primera azul te quedan 2 azules y 2 rojas 2 cuartos y ahora viene lo bonito probabilidad de que salga azul en la segunda ¿cómo calculo eso? ya, ya tú lo sabías todo tú ya lo has dado tú crees que sabes que es distinto ¿qué? lo fácil es decir voy a suspenderlo lo difícil es decir me voy a sentar como una persona me voy a poner a estudiar como una persona y me voy a tomar las cosas como una persona pones los pies bien te sientas y te pones a trabajar por favor mi actitud cuando no entendía algo en clase era llevármelo luego a mi casa y estudiármelo la mayoría de las veces me salía la prueba de que salga azul en la segunda es para que salga azul en la segunda tengo que coger esta que sale azul en la segunda y esta que sale azul en la segunda es decir 6 veinteavos más 6 veinteavos querían 12 veinteavos que poniéndolo bonito son 3 quintos oh dios mío hay algo nuevo que no sé voy a suspender ¡ah! que miedo ¡ah! no, bueno si he aprendido todo esto hasta ahora seguro que esto también lo puedo aprender venga voy a ver cómo se hace voy a hacer un esfuerzo no, eso no pensad eso eso está prohibido probable que salga roja en la segunda pues sería esta más esta porque en estas dos sale roja en la segunda me da igual que me da igual ya, ya, bueno ¿y qué hacemos? esto es que te lo quiere llevar a todo a tu casa ya ya que tú no tengas que hacer nada y no sí, sí lo que estoy diciendo lo que está escuchando que no